Alone, Diamond Confieso que he sido víctima de este proceso Donde me duele olvidar y me pesa salir de eso Recorriendo caminos hasta un nuevo comienzo En una implacable lucha contra todo lo que pienso Confieso que no he creído en Dios, pero me he creído Dios Y que he querido gritar, pero me falta la voz Que no me sale el arroz, y que he amado a más de dos Y que cuando ella se fue nunca pude decirle adiós Que mi voz es mi arma, mi calma, mi dogma, mi drama, mi forma, mi karma Putas que llegan vestidas de fama Y hoy la fama es tan puta que disfruta de la culpa cuando aclaman Que nunca pude ser lo que de niño yo quise Y ahora que puedo ser lo que de niño no lo hice Pero aprecio cada deslice, mis ratos grises Todo es verdad si la boca de mi madre lo dice Soy el cliché de Nietzsche, Caprichi, Oro Palrichi Café con agua Fiji, putas de Hello Kitty Hay mucho piqui piqui y poca placa placa No creo en la muerte desde que no veo a la flaca Puras joyas de barrio encuentras por acá Nomás hay que buscarle, es así el ropa de vaca ¿Sabes de qué se trata? No entiendes cómo se hace Y querer ganarle al tiempo es suicidarte con clase Sin disciplina, las metas se vuelven palabras de plastilina El mismo plato de comida se sirven de clase En la esquina, vivos piden morfina Ciegos a punto de morir, una señal divina de Aquina Vivo sin saber qué es lo que hice y qué es lo que hago Tengo una actitud post-morte ni una ruca de prepago Nadie le conoce el truco a este mago Y hasta yo mismo me pregunto Fuck, como chingados le hago Si hago las cosas bien, tu maestra me da buen feeling Con más estrellas en la frente que el cadáver de Krillin Llevo un clavo en el pie como escultura de Zurgansky Dos palomas en mis Nike pa' darle visto al staple Más locos que artistas, L. Gangster Swarovski Desconozco las mañas, estoy sobrado de pesky Se pegan como masking a sus pistas en el mainstream Pero afuera de estas playlists no escuchamos esa bullshit Tengo sueños tan mojados que me hacen despertar seco El más claro que he tenido es el anillo en la G-Records Desde los veintipico, conozco a muchos de pico Que fueron un regalito y se envolvieron en el crico No son rolas de Cric Cric, pero escucha a Pepe el Grillo Que por cinco de Benito, Don Gato perdió el colmillo La 4-4-2 es para ganar en el juego Y la 4-4-9 el estado donde me muevo Clásic Con más mierda en esta pluma que en alguna fosa séptica Y con más habilidades que una secundaria técnica Una batalla conmigo no conviene y si has notado Los que ya se la dieron están muertos o traumados Puros siete en los dados a la mesa del casino Tiramos bloques pesados de la mierda que cocino Yo salgo y me persino pa' no toparme al porcino Que se jode el vecino, tú explica ya lo que vino Almas se llevan gramos y gramos vienen de almas Que trabajan con ramos de amapolas en las palmas Desde el lado de las vías me he topado a más de dos Peleando por una piedra como si fuera Candy Crush Es el game, hijo, valer verga o estar fijo Ser el papá o el hijo es la regla en la que me rijo No rogarle a las rucas que hagan feria en los bazares A menos que cojan rico y tengan pedos familiares Ya sabrás, ya te la sabes, carteras y celulares Mucho lion en el punto con cero puntos vitales Ojitos de cristal observando entre los vitales Como halcones en el hospital huachando donde te pares Invito expediente de uno que otro delito Porque para hablar hay que vivirlo, ese es un requisito Puras joyas de barrio encuentras y buscas acá Nomás hay que buscarle, esa sí es ropa de paga Classic Gracias por ver el video Gracias.